Libra, bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana que comienza el lunes 29 de enero y culmina el domingo 4 de febrero. El primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el número que te acompañará esta semana, en donde tu día especial será el domingo 4. Y el número que te va a acompañar es el número 7, el místico, la espiritualidad y los secretos que sanen a la luz. Una semana para que Libra esté preparado porque va a recibir noticias y secretos que no lo tenía pensado. Libra, te sorprenden estos secretos, te sorprenden estas revelaciones que vas a tener esta semana. ¡Prepárate! Vamos a pedir más información en los oráculos angélicos. Te invito mientras los encontramos a darle me gusta a este video y dejarnos un comentario para saber cómo te llamas y de dónde miras nuestros videos. Comencemos por aquí. Tenemos al arcángel Uriel hablándote de perseverancia, continúa Libra, no bajes los brazos, no te des por vencido. En cuanto al dinero, en cuanto a la situación económica, debes continuar y avanzar. El plan está bien hecho, debes tener perseverancia. Por este lado, Jofiel te habla de tomar decisiones. Ya no hay más tiempo Libra y esta semana tienes que definirte, decidirte. Por este lado, recibirás noticias que tienen que ver con algo nuevo que empieza. Un nuevo integrante de la familia, una nueva relación, un nuevo emprendimiento, algo nuevo llega para ti Libra. Y aquí el arcángel Rafael hablándote de la salud. Cuida tu salud. Libra una semana para estar muy atento y retomar estudios y hábitos saludables. Vamos a pedir más información. Mientras los invito a suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Y los recuerdo que están activas las membresías para los que quieran apoyar nuestro canal con diferentes opciones. Vamos completando esta información y en la parte de perseverar y continuar con el plan, te están contando que a nivel de todo lo que es emprendimiento y situación laboral, tienes mucha envidia dando vueltas. Por eso te ves cansado, por eso te ves agotado y por eso quieres dejar todo. Pero no permitas que esta energía oscura invada tu vida y mantén adelante y continúa. Y sé firme, sé fuerte para conseguir tu plan y continuar tu plan. Bueno, en la parte de las decisiones hay que avanzar a la nueva etapa. ¿En qué aspecto Libra tienes que avanzar a la nueva etapa? Una nueva etapa en la relación, un cambio laboral, una mudanza, una decisión, algo emocional que cambia. Bueno, estás listo, te dicen las cartas. Estás listo para afirmar y decidir eso que tanto has postergado. Por este lado hablan de enojo, esta noticia que vas a recibir sobre algo nuevo que cambia en la familia y en tu entorno te va a enojar muchísimo. Prepárate Libra porque te vas a enojar con esta nueva noticia que llega para ti. Y en este lado la salud habla del espejo y del aspecto del cuidado. También el cuidado personal, el cuidado de la estética y la belleza. No te dejes estar Libra. Fíjate bien en tu aspecto que también es importante. No solo la salud a nivel medicina, sino también la salud a nivel aspecto. Es momento de un nuevo look, un cambio de apariencia, un cambio de aspecto. Pero procura, procura momentos de mimos para todo lo que tiene que ver con tu apariencia y con la parte exterior, que también es muy importante. Vamos a completar ahora la información para Libra. En cuanto al dinero y a esa envidia que está dando vuelta, la palabra sagrada va a tener la fuerza para ti. Tienes en tus palabras la fuerza para sacar esta oscuridad del lado y para afirmar y tener éxito en tu plan. Todo lo que decretes Libra, así será. Así que decreta una limpieza energética, decreta que todo va a estar bien. También habla en positivo, no te llenes de palabras negativas, no te llenes de pensamientos negativos y activa el poder de tu voz. En este lado, la decisión tiene que ver con la paciencia. El avanzar hacia la nueva etapa porque ya basta de estar esperando. Tuviste mucha paciencia, esperaste a alguien, esperaste algo, esperaste un resultado y no fue. Se acabó el tiempo, este reloj de arena te dice que se acabó el tiempo y que tienes que avanzar y tienes que decidir tú. Basta de esperar al otro, basta de depender del otro para tomar la decisión. Ya está, estás solo, tienes que decidir solo para poder avanzar Libra. Y por este lado, lo que te enoja de esta noticia que vas a recibir es el silencio que se mantuvo durante mucho tiempo. Porque es un secreto muy, muy antiguo. Es un secreto de antaño, es un secreto que alguien guardó muy importante, muy fuerte y que recién ahora te vas a enterar Libra. Eso te enoja mucho, pero tienes que salir del foco porque tu enojo va a hacer que no puedas ver la importancia de la verdad que sale a la luz y cómo poder activarla y optimizarla. Así que deja de lado tu enojo y presta atención a la situación que tiene más importancia. Y por este lado, el mensaje se completa con el ruido de las personas que te rodean, mucha opinión Libra sobre tu aspecto, que si estás bien, que si no estás bien, que cómo te arreglas, que te queda bien, que no. Y le das mucho poder, mucho poder a la opinión de los demás sobre cómo te ves tú. Esto tiene que terminar, se tiene que terminar Libra. Tienes que darte tú mismo el poder, hacer el cambio de aspecto que tú quieres, sentirte bien, sentirte a gusto contigo mismo, sin importar lo que digan los demás. Y es momento de amarte así, tal y cual, como eres Libra. Vamos a ver qué Arcangelina te acompaña esta semana. Y es la Arcangelina Amatista, que te habla de los cambios, la transformación, es momento de transformar tu aspecto, es momento de tomar decisiones, es momento de reafirmar tu abundancia y de soltar la opinión de los demás. Todos esos cambios se vienen para ti Libra esta semana, toma la energía disponible y ve hacia tu mejor versión. Nosotros nos encontramos la próxima semana, gracias por estar allí. Amén, namasté, gracias.